Soy María Rita Hurtado de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Al igual que yo, en el mundo existen muchas madres que buscan a sus hijos. Este día, 23 de abril del 2022, cumple Mirayana 27 años. Y sé que su mayor deseo de ella, al igual que el mío, es su retorno a su hogar con su familia. Y les pido a cada uno de ustedes que me están mirando, que me ayuden a cumplirlo. En esta ocasión, quisiera dirigirme también a todas las personas que se hubieran topado o lo hubieran encontrado en su camino. A mi hija. Me puedan hacer llegar datos, fotos o todo lo que ustedes puedan tener. Como cada, como cualquier madre, necesito saber dónde está, cómo está, si todavía está en este mundo o quizás ya no. Y para ello, yo necesito que todas las personas, por un acto de humanidad, me puedan hacer llegar. Pueda yo saber qué pasó con ella. Espero tanto el apoyo de todos ustedes. Este año, Dayana cumple también siete años de su desaparición forzada, aquí en Santa Cruz de la Sierra Bolivia.